Cordial saludo para mi docente y compañeros del área de habilidades digitales para el aprendizaje. Tengo el gusto de presentar nuestro trabajo y actividad denominada Consulta Efectiva de Información Académica 2024, elaborada por el estudiante Yesid Sierra Rojas para la licenciatura en idioma extranjero con énfasis en inglés. Bienvenidos. Una fuente importante de consulta para el estudiante son las diferentes bibliotecas que tienen las universidades. Uniminuto no puede ser la excepción y brinda el servicio de biblioteca virtual o también conocido como la Red Nacional de Bibliotecas Uniminuto. Para esto vamos a digitar directamente en nuestro buscador Google con las palabras Sistema Nacional de Bibliotecas Uniminuto. Una vez realizado la búsqueda, nos habilitará la página principal denominada Home Biblioteca. Cuando accedemos a ella, nos procede a pasar al siguiente enlace. En el siguiente cuadro de enlace nos presenta los diferentes temas de interés o las diferentes posibilidades para realizar la búsqueda que necesitamos de acuerdo a nuestras necesidades. Para esto, encontramos lo que es denominado la consulta general, los recursos físicos, el repositorio institucional, la base de datos, los libros electrónicos. Vamos a ir realizando un viaje por cada una de las diferentes pestañas que se nos habilitan, con las cuales podremos realizar diferentes búsquedas de acuerdo a nuestra información. Vamos a iniciar con los tipos de búsqueda, como se nombró anteriormente. El estudiante de Uniminuto tendrá la oportunidad de gestionar su información a través de diferentes elementos de búsqueda, como lo es la consulta general, los recursos físicos, el repositorio institucional, la base de datos y los libros electrónicos. A continuación, de manera detallada, vamos a ir indicando cuáles son los diferentes tipos de búsqueda que se pueden realizar y cuáles son las opciones que nos brinda Uniminuto para poder acceder a la información. En primera medida, tenemos la consulta general. A través de la consulta general, colocamos el título o la información o la temática o el tópico que nosotros necesitamos buscar. Colocamos ahí en la barra de búsqueda, damos lopita y de una vez, de acuerdo al contenido, nos ubica. De acuerdo a la temática, nos descargan los diferentes documentos o libros que tienen relación con la temática principal. Adicional a esto, nos hace una muestra muy detallada de cada uno de los libros, mostrando desde el título principal, el año, la autoría y los diferentes elementos que componen el documento o el libro. Adicional, vamos a encontrar también ahí diferentes herramientas con las cuales podemos generar link de acceso para poderlo compartir con otras personas o también podemos realizar algún tipo de salvamiento de la información en nuestros archivadores. Ahora, vamos a proceder a realizar una nueva búsqueda a través de los recursos físicos. En los recursos físicos, también podemos colocar la temática o el título o el autor del libro que estamos buscando. De inmediato nos despliega una nueva ventana que se denomina catálogo en línea, para lo cual nos va a mostrar las diferentes novedades, los diferentes títulos y los diferentes links que nosotros podemos tener de acuerdo a las temáticas que estamos buscando. Continuando con la navegación dentro de nuestro sistema de búsqueda de la información, vamos al repositorio. En el repositorio, vamos a poder encontrar diferentes tipos de información de acuerdo a nuestras necesidades o a la temática que estamos buscando. Para esto, damos clic en la pestaña y luego de esto nos va a habilitar una nueva ventana que se denomina colecciones digitales. En colecciones digitales, vamos a tener la oportunidad de gestionar de manera diferente la información, en la cual vamos a encontrar el título, vamos a encontrar fecha de creación del documento, vamos a encontrar también la autoría y hace un compendio de los diferentes elementos que hacen relación a la temática inicial. Finalmente, tenemos la base de datos en la cual hacen parte diferentes aplicativos que ayudan a complementar la búsqueda y sobre todo nos dan opciones de búsqueda, opciones en las cuales podemos indagar ampliamente sobre la temática que estamos buscando. Ahí nos presentan esa base de datos, diferentes autores, diferentes títulos, diferentes aplicativos que ayudarán a nuestra búsqueda y que harán que podamos acceder de mejor manera a la información, de una mejor manera a la información. También vamos a encontrar dentro de la biblioteca virtual los diferentes libros electrónicos que componen nuestra biblioteca. Ahí, adicional nos permitirá realizar otro tipo de búsqueda por temática, por área de conocimiento y nos habilitará los diferentes libros que nosotros vamos a poder encontrar en relación con la temática. También, el Sistema Nacional de Bibliotecas Uniminuto cuenta con una extensa base de datos, motores de búsqueda que nos ayudarán a complementar cada uno de nuestros trabajos de consulta o investigaciones y los cuales nos permitirán de manera detallada encontrar información, realizar algún tipo de cita con la cual nosotros podamos acceder a la información.